6.5 9-11 minutos, Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador y como siempre inicio con la Palabra de Dios Primera de Pedro 5.5 Vamos a ver Dice, revístanse de humildad porque Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes Mildes, ese está bien Y quiero empezar con eso Tú ves, tú ves Sí, está bien, eso me gusta, que te guste Quiero empezar con esto porque lógicamente Es como un placebo Tengo que reconocer, tengo que ser humilde Yo planteaba que Monchi iba a ganar en Santiago Esa era la información Atención abelistas Entonces lógicamente Abel ganó las elecciones Yo felicito a Abel Ahí no ganó nadie No, ganó Abel Pero en Santiago ganó Abel Y entonces lógicamente hay que felicitarlo Ganó Abel y va a ser el candidato al PLD Va a recibir mi apoyo Yo lo apoyaré para que gane el PLD y él La sindicatura Y creo, así como estuve Respaldando a Monchi Creo que este es el momento Donde también debe haber Una dosis de humildad Dentro de Monchi y su equipo Hay que saber en un momento Reconocer derrotas Que son derrotas tácticas Que si las sabemos manejar Luego se convierten en una clave ¿Qué le dio Julio esta mañana Cuando dijo que a Monchi lo aprobaron Lo apoyaron en apariencia? Bueno, después se evaluarán las razones Lo cierto es que Monchi se crece Pienso yo, ya reconociendo su derrota Viendo y levantándole la mano a Abel Y estableciendo ese lazo que debe haber Porque evidentemente que Santiago es una plaza muy complicada Sumamente complicada Muy difícil Y entonces la unidad es un elemento fundamental Así es que Para todos los verdades Que en Twitter me decían Reconozco con humildad Que me equivoqué Mi valoración no fue la correcta Pero lógicamente fue Lo importante que fue Dentro del proyecto Que yo entiendo que es el que más le conviene A Santiago y al país Que es el proyecto del cual Abel Forma parte Y Monchi también Por otro lado Debo hacer la aclaración Señales TV Que es que está transmitiendo ahora Nuestro programa El Sol de la Mañana En el canal 40 En el canal 40 De Tricón y de Claro Hoy ha habido algunos inconvenientes Sobre todo porque estamos Ya Pero mi canción la van a poner Sí, 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 claro No, porque Lo que pasa es que En el fin de semana ¿Cómo la van a poner? Sí, sí Ya está, ya estamos ahí En el fin de semana Se cambió el sistema de fibra óptica De BTV Que ya no está con nosotros Entonces eso se lleva Un proceso técnico Ese proceso técnico Necesita unos ajustes Esos ajustes Se están haciendo En la mañana de hoy Y por eso Entonces ustedes ven Que en algunos momentos Hay problemas de frisar Y una serie de cosas Pero es básicamente Porque estamos poniendo La fibra óptica Que viene directo Todo a través de Señales TV Que a partir de mañana Tendremos entonces ya Sin ningún inconveniente Este fin de semana Estuvimos trabajando Para garantizar precisamente La mejor señal La mejor visión A través de Señales TV Un canal Para asemblar valores Miren Sobre la convención del PLD Yo creo que Esto que pasó ayer Demuestra Desde mi punto de vista Lo correcta Que fue la decisión Del comité político De no hacer convención En todo el país Ustedes se imaginan Las cosas que pasaron ayer En un enfrentamiento En todas las provincias Con los senadores Con todos los diputados Eso hubiera sido Una situación difícil ¿Por qué? Porque evidentemente Que no es solo Para el PLD Para todos los partidos La situación política Ha cambiado bastante En el país La situación política Ha cambiado Y debe ser una reflexión No solo para el PLD Para todos los partidos Sobre todo En el caso del PRM Que todavía no ha podido Hacer la convención Las convenciones En estos tiempos Lamentablemente ¿Cuántas veces dije yo aquí Que iba a haber problema En Santiago? ¿Cuántas veces dije yo aquí Que iba a haber problema En San Cristóbal? Que iba a haber problema En varios sitios ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando Era que Las motivaciones personales Se estaban poniendo Por encima De las motivaciones políticas Pero eso pasa En todos los partidos Sin embargo En San Cristóbal Sí, en San Cristóbal Gracias a Dios La sangre no llegó al río Gracias a Dios Ni en La Vega Ni en Santo Domingo Sin embargo En Dajabón Que uno no pensaba Que iba a pasar nada Hubo que suspender La convención Y en Barahona Y en Barahona Claro Lo de Barahona Tiene una explicación familiar Pero hubo una situación difícil Es decir Evidentemente Que esto debe llamar A la reflexión Al Partido de la Liberación Dominicana Que ha tenido Un salto cualitativo Demasiado grande Y hay ajustes Que hacer Lo fundamental de esto Yo creo Debe ser lo siguiente Primero Hay que investigar Todo el que cometió Una acción Que no se corresponda Con la acción correcta Y esa persona Debe tener La sanción de lugar Interna Y en el caso De los muertos De parte de la justicia Y tiene que ser Clara y precisa Porque de lo contrario Eso lo dice José Lalo Cada rato aquí Si usted no sanciona A alguien Porque hace algo mal Lo está estimulando Que lo siga haciendo Entonces Debe ser una reflexión Pero también debe ser Una acción El comité Que está haciendo Las elecciones O el comité político O alguien en el PLD Debe tomar cartas En este asunto Para evitar Que estas situaciones Sigan aconteciendo ¿Qué es importante De esto? Miren Lo importante de esto Es que el PLD Ya resumió Con esto termina Lo que es el problema De todas sus candidaturas ¿Ustedes se imaginan Que esto hubiera sido Enero o febrero? Hubiera sido mucho peor Es lamentable siempre La muerte Así como dijo Ayer la Comisión Nacional Organizador Y como dijo Danilo Y como dijo Leonel Los dos principales líderes Del PLD Es duro Es duro Que haya que perder vida En una situación Entre hermanos Porque son hermanos Los periodistas Son hermanos Entonces es duro fuerte Ahora Ustedes se imaginan Eso entre enero o febrero O sea Que el PLD No haya articulado En diciembre Cuando salga ya La campaña Que empieza en enero Le lleva la ventaja Bastante amplia A todos los otros partidos O sobre todo Al principal partido De oposición Que todavía le falta Resolver una serie De cosas Que se complica Con la alianza Con los reformistas Porque la alianza Con los reformistas Es verdad Que en términos de imagen Y en términos de efecto Un palo Ah una unidad Perfecto Pero miren Lo que implica eso Ustedes se acuerdan Cuando vi el Toro Guzmán Aquí Que dijo Miren señores La reingeniería De lo que implica Hacer una convención Y poner unas candidaturas Y más cuando un acuerdo Lo que eso va a provocar O sea Lo que va a provocar Es mucha gente del PRM Que creía que tenía Su candidatura más rara Que ahora tenga que cederla O gente Como el caso del distrito Que tenían una gran campaña Y que habían hecho Y que se creían ya Los candidatos Que ahora no Tú tienes que cederla Va a ser muy difícil Entonces Esa situación Al PRM Se la va a presentar Entre enero y febrero En el momento en que Hay que estar más unificado Para hacer campaña Mientras ellos van a estar Aquí eso El PLD va a estar Unificado Esperamos verdad Que unificado Que no haya mayores complicaciones Las complicaciones Fueron ayer Entonces Esta semana Se enderezan Todos los entueltos Y enero Le entra ya Con una boleta unificada Supongo que tendrán Que en algunos lados Tomar medidas disciplinarias Muy fuertes Porque ya el PLD No puede permitir O sea Ya no va a haber elecciones O sea Hay elecciones en algún lado No puede repetirse Más o ninguna circunstancia A lo de ayer O alguna de las cosas de ayer Porque en sentido general El proceso fue bueno Pero Empaña Dos muertes Empañan cualquier cosa Entonces Que esto no vuelva a suceder Y que enero Le entre unificado Y además Y aquí vengo Desde mi punto de vista Uno de los elementos fundamentales La unidad del PLD Tiene que expresarse Arriba En el medio Y abajo Arriba En el medio Y abajo Dependiendo de cómo Los líderes lo manejen Eso se refleja Entre los dirigentes intermedios Y se refleja también En la base Es decir Leónel se va a integrar A la campaña El grupo de Leónel El sector de Leónel Se va a integrar A la campaña Eso nadie lo duda Pero tiene que ser En una participación Que ellos puedan Hacer cosas interesantes No sé si decidirán Tres equipos Como antes Porque en eso El PLD sabe manejarse muy bien Pero lo importante Es que haya Un frente Global Que unifique a todo el mundo Aunque cada uno Tenga sus áreas particulares De trabajo Es decir Leónel tendrá un área Margarita tendrá un área Francisco tendrá un área Reinaldo Todo el que quiera Puede tener área Ahora debe haber Un mando unificado Donde estén todos Y los dos fundamentales Que Danilo Que es el candidato Y el presidente de la república Y Leónel Que es el presidente del PLD Y una figura De mucha importancia De mucha trascendencia A quien hay que tomar En cuenta En un proceso electoral Finalmente Una empresa francesa Acaba de adquirir Aerodón Los seis aeropuertos De Aerodón Esta empresa se llama Vinci Es una empresa Con un grupo francés Muy importante Maneja 25 aeropuertos En el mundo Maneja 11 aeropuertos En Francia 10 aeropuertos En Portugal 3 aeropuertos En Cambodia Y un aeropuerto En Chile O sea Una empresa Con una gran experiencia En manejo de aeropuertos No se han dado Los detalles del monto Pero evidentemente La transacción Aparentemente Ya se hizo Y se va a concretar Entre marzo Y abril Esto tiene Cosas buenas Para la república dominicana En el sentido siguiente Toda transacción De esta naturaleza Implica un Pago De esa transacción Que entra al gobierno Una cantidad considerable De recursos No sabemos Cuál es el monto Son los que extrañó La DGI Este año Este año Este año Hubo Pasos Hubo asociación O sea Que esto va a implicar No sé por dónde Yo no recuerdo En cuánto fue Que se valoró Lo valoró La gente de Aerodón El contrato Cuando se planteó Pero estamos hablando De una cantidad Bien significativa Una transacción Si es compra Porque recuérdense Que cuando es compra Es que hay Ganancia de capital Y aquí parece Que hay una compra Porque no es asociación No se habla de asociación Sino de una compra De un consorcio francés Al consorcio mexicano Que lo tenía Saludamos eso En ese aspecto Ojalá Ellos tienen mucha experiencia Y según la información Extraoficial Que hemos conseguido Manejan muy bien Es decir Por ejemplo Ellos manejan Uno de los principales aeropuertos De Santiago de Chile Que ustedes saben Que tiene un gran flujo De entrada y salida De personas O sea Que tienen una gran experiencia Y 10 aeropuertos franceses O sea Que aparentemente Es una transacción Que va a beneficiar Los servicios Que dan los diversos aeropuertos Que ellos van a manejar Eso es la parte económica A nivel de eficiencia Está también la parte de seguridad Porque no se trata De un aeropuerto chileno Sino un aeropuerto en el Caribe En pleno tránsito En narcotráfico Entonces Bueno La seguridad pertenece Al Estado O sea Al mecanismo Bueno Ellos deben dar facilidades En coordinación Y ellos facilitar Y tener experiencia En eso En facilitar La labor De DNC De policía De todas las autoridades Y sobre todo El costo de los servicios Y los servicios Que prestan A los usuarios Del servicio aeroportuario Son fundamentales Claro Que los mexicanos No han sido tan Que los mexicanos Han tenido serias debilidades Ciertamente Supongo que por eso También han tomado Esta decisión Porque Hace un tiempecito Se ha estado criticando Que hay Algunas deficiencias En servicios importantes Para sobre todo Los pasajeros Esperamos Que este nuevo consorcio Tome en cuenta Todas estas cosas Y haga mucho más efectivo Estos aeropuertos De la República Dominicana Que ahora pasan ellos A administrar El sol de la mañana